Bien, aquí. ¿Aquí? Aquí está, aquí está David, en este casete. Te voy a contar. Lo que pasa es que David y yo preparamos una grabación para ti. Es que te habíamos pensado, debemos para allá y darte una sorpresa cuando nos enteramos de lo del nieto y todo eso. Y resulta que ese, unos inconvenientes, de última hora. Entonces, ya que no puedo ir, vamos a mandarle un casete para que me conocieras. Y entonces me grabé aquí. Yo como caramagrógrafo, soy un desastre, ¿eh? Pero bueno, a veces hago el intento y las cosas salen bien. Entonces, ¿y qué abrió? Esto va así. ¿Cómo va esto? Esto va así. Ya va a ver, ya va a ver, Iván. A ver, a ver. Debería ir por allí. Ahí está. Pero ¿qué pasa con esto que no tiene volumen? Pero si esto tiene... Es que yo no lo veo en la cámara. Ahí estoy yo, mira. Ahí estoy yo. Sí, sí, ese es usted. ¿No te importa verlo así sin volumen? No, no, no me importa. Pero lo que quisiera es ver a David. Bueno, ahí estamos. David y yo. Ahí está. Ese es David. Ahí lo tienes. Ahí, sé. No lo encuentran así, parecido, amigo. Así, digamos, en el pelo. ¿Qué no será esta hora? Seguramente es David. ¿Aló? Sí, en la casa de Leonía León. No, 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 mire. Usted me va a disculpar. Yo puedo en este momento estar dando declaración a delibúteca. ¿Sí? Sí, sí. La señora Emperatriz Jurado es mi esposa. Pero... Escúcheme el caso. Señora, además, mire, esta no son moras. Pero está llamando a la casa de una persona de santa. De santa. ¿Pero quién? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué le pasó a David?